Y bueno, la presentación del día de hoy de este libro, Historia y Cultura en Ekenera, el doctor Eric Villanueva Mukul lo presenta en la Universidad Autónoma de Yucatán. Platicamos con él. Bien, seguimos adelante, seguimos adelante aquí en Radio Fórmula. Vamos a platicar aquí en el Hotel Presidente Intercontinental con el doctor Eric Villanueva Mukul. Él es coordinador y editor del libro Yucatán, Historia y Cultura en Ekenera. Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias a Radio Fórmula. Muchas gracias. Muy gentil. Preséntanos este libro. ¿Tú lo editaste? ¿Tú coordinaste toda la edición? Digamos, por decirlo de alguna manera, idea original, coordinación, edición, investigación, recopilación, rescate de materiales documentales y gráficos. Y escribí partes y bueno, está integrado por ensayos preparados para este documento, pero también un rescate de documentos totalmente desconocidos o muy poco conocidos, incluso por investigadores sobre los temas que contiene el libro. ¿Cuál es la aportación, doctor, de este libro? ¿Qué recorre? Va de 1860, o sea, el periodo del surgimiento, el auge del Enegen, a 1938, donde interviene el Estado por primera vez y realiza la reforma agraria, e interviene en la economía en Enegenera y en la economía regional. Tiene, digamos, el proyecto original pretendía hacer un trabajo que recorriera de 1860 a la época contemporánea, pero francamente nos desbordó y iba a ser inmanejable el libro. De por sí este libro es muy grande, tiene 594 páginas, 310 fotografía, 40 ensayos, 28 autores, la impresión es… Es toda una investigación sobre lo que perdimos, doctor. Y exactamente eso que querías decir es lo que quería decir, que la riqueza en torno al Enegen todavía no acaba y que exactamente esa actitud vergonzante que hubo después de que se retiró el Estado de la actividad en Enegenera, que cayó en desgracia hasta las investigaciones, decir que estamos desperdiciando algo que en otras regiones del mundo, en Cuba, en Colombia, etcétera, Brasil, son riquezas impresionantes y que nosotros lo estamos desperdiciando. Yo espero que alguna vez estos materiales y otros, que espero pronto darlos a la luz pública, trabajados, rescatados, limpiados, puedan servir incluso para algo, no sólo de la producción material del Enegen, sino la apropiación cultural y turística que puede representar todo eso. Por ejemplo, en Cuba hay tres tomos sobre los ingenios de Moreno Franginalis, que es un orgullo internacional, y otros libros sobre el tabaco, por ejemplo, y aquí en Yucatán desperdiciamos todo, nos da vergüenza, o sea, yo francamente no entiendo, pero además este libro tiene por objetivo presentar, sí, toda, no toda, pero buscando la verdad histórica, por muy fuerte que sea, y presentarla de una manera muy estética. ¿Cuál es en síntesis esta verdad histórica? Mira, bueno, la verdad histórica acerca de cuáles fueron los procesos, digamos, abandonar la vieja explicación de la historia como una sucesión de buenos y malos, o como simplemente una sucesión de hechos, sino explicar las rupturas y explicar los cambios, explicar las causas y los motivos y explicar los procesos sociales para que nos los podamos apropiar y profundizar y entonces fortalecer nuestra identidad histórica. Ahora, ¿cuándo perdimos todo? Es decir, ¿cuándo fue el punto de quiebre en el que cedimos ante la que denominamos corrupción rampante? Mira, ocurrieron dos cosas, ocurrieron dos cosas, se concatena. Creo que hubo cierta deficiencia de las élites políticas y económicas en Yucatán para avanzar hacia diversificaciones de productos en la década de los 70s, 80s, como lo hizo Brasil, como lo hizo Tanzania, que luego se fueron presentando problemas por los sustitutos, particularmente los plásticos, y que luego con la idea neoliberal que se planteó mundialmente y en México desde los finales de los 70s, de que el mercado solucionaba todo, pues decidieron retirarse del NQ, como en otras actividades. Al cabo del tiempo no hemos visto que eso fue totalmente equivocado, que fue totalmente equivocado y que dimos al traste con algo que en este libro se muestra, ha tenido miles de años con nosotros. El NQ, no exagero cuando digo que tiene miles de años con nosotros, es parte de la cultura de los mayas prehispánicos, hay dibujos, acá hay gráficas que lo muestran. ¿Qué quieres que no se abandone? Es decir, el libro es un poco de ser rescate. Dos cosas, como producto, obviamente que hay otras posibilidades productivas económicas, y subrayo tres concretas, viables, que francamente no entiendo por qué no se toma interés. O no son parte de la política pública del Estado, ¿no? Lamentablemente, diría yo, que es el etanol, que es un producto que cada vez es más demandado y con mejores precios, la celulosa para papel, que ya se está haciendo, la demanda mundial de celulosa va creciendo, y los productos farmacéuticos. Eso contiene mucho valor, mucho más valor, incluso uno y medio ves más el valor que los productos. ¿Pero ves tu interés en algún sentido? Yo no veo ningún interés, por eso digo que lamentablemente eso. Y el otro es la apropiación cultural que nos debemos hacer de los 150 años, que tuvimos una actividad muy fuerte que acabó impactando toda la vida, no sólo económica, social y política, sino cultural en todos los ámbitos, la arquitectura, la literatura, la música, la pintura y muchas otras cosas que incluso ni siquiera las hemos empezado a investigar. Este trabajo sugiere eso precisamente, que tenemos que incursionar en esos temas y que nos los debemos de apropiar, que incluso puede ser productiva económicamente hablando. Es decir, así como los mayas prehispánicos no sólo nos dejaron un gran legado, que todavía hoy explotamos, ha dicho así literalmente, con toda la cuestión turística, sino los mayas yucatecos de estos 150 años nos han dejado un legado cultural también que nos podemos apropiar, es decir, tenemos un pasado muy fuerte que nos llega y que puede servirnos en el futuro incluso. Doctor, ¿la presentación del libro hoy viernes? A las siete de la noche en el edificio central de la universidad, en el Auditorio Cepeda Peraza, y lo van a comentar el doctor Jorge Fernández, la licenciada Lisbeth González Navarrete, el doctor Iván Franco Cáceres y el licenciado Pablo Sánchez. Ahí estaremos, doctor, con mucho gusto y te invitamos para la próxima semana para seguir abordando más este tema del ENEQUEN y también para recordarle que sigue viva la actividad, aunque sea de manera tenue. Ahora marginal, pero puede tener un... Hay haciendas que están trabajando fuertemente el ENEQUEN y todavía podemos tener un respiro por ahí. Esto es lo que sugiere el libro, que seguimos vivos en materia nequenera. Así es. Muchas gracias, doctor. Doctor Eric Villanueva Mukul, él es el coordinador, editor de esta publicación Yucatán Historia, Cultura, ENEQUENERA. Yucatán Historia, Cultura, ENEQUENERA.